Esta semana en Bungie, las noticias de Bungie de esta semana, suficientemente autoexplicatorio, ¿no? Yo soy Maba y vamos a hablar de los acontecimientos en Bungie del 1 de agosto del 2019. Vamos a comenzar con la noticia que nos dejó a todos perplejos, el lanzamiento de Bastión de Sombras ha sido pospuesto un par de semanas. Antes de que empiecen a aventar toda la arena que les sale de sus vaginas de hombre, permítanme recordarle las palabras del sabio Shigeru Miyamoto. Un juego trazado eventualmente será bueno, pero un juego apresurado siempre será malo. Esto lo digo con el fin de que calmen sus tetas y no se desesperen porque el juego recibirá actualizaciones que mencionaremos más adelante. Luke Smith y Mark Knowsworthy, las meras pilingas de Destiny, hicieron un anuncio el día de hoy en donde comentaban lo siguiente. Según nos vamos acercando más y más al lanzamiento de Bastión de Sombras y Nueva Luz, vemos con claridad que a nuestros proyectos para este otoño les vendría bien un poco más de tiempo en el horno. Ser independiente significa que el futuro de Destiny 2 está totalmente en manos de nuestro equipo. También quiere decir que tenemos la flexibilidad necesaria para escoger qué beneficia al juego y a nuestros jugadores, aunque cueste tomar la decisión. Queríamos que ustedes, la comunidad, fueran los primeros en conocer el cambio de fecha para Bastión de Sombras y Nueva Luz, del 17 de septiembre al 1 de octubre del 2019. Las fechas actualizadas para Bastión de Sombras son las siguientes. La competencia Los Primeros del Mundo de la nueva incursión Jardín de la Salvación empezará el sábado 5 de octubre. ¡Oh, mi cumpleaños, Luz! Será incursión de fin de semana y el modo competición estará activo. Alargamos momentos de triunfo hasta el 17 de septiembre. Tendrán tres semanas más para completar los desafíos de este año. Habrá un nuevo estandarte del meme la semana del 17 de septiembre y Cross Save llegará más tarde este verano, pero no se dio una fecha específica. Aún quedan muchas cosas que revelar y explorar entre hoy y el 1 de octubre. El vlog saldrá la siguiente semana con detalles referentes a Cross Save, migración en PC y todo lo que necesitas saber para empezar a partir pitos este otoño. Actualmente, el solsticio de los héroes está activo. La zona aérea europea está flotando y los guardianes están regocijándose con los bobs elementales diarios. Apenas es el tercer día y ya hay guardianes con sus títulos 2019 y armaduras legendarias. Sí, no había, pero con títulos y armaduras, ¿no? Bungie tenía que rellenar dos semanas de contenido en la temporada de la opulencia así que le darán a los guardianes más oportunidad de sentirse verdaderamente opulentos. Sin albur, ¿verdad? Momentos de triunfo se extendió para aquellos que quieren conseguir su nave, colibrí y playera. Habrá varios estandartes de hierro en el mes final y algunos boosts de puntos de valor e infamia para ayudar a guardianes a completar sus metas antes de que se termine la temporada. Dentro del calendario está la actualización 2.5.2.2 en la que se tratará de arreglar algunas mejoras rápidas en base al feedback que se recibió de los jugadores. Momentos de triunfo extendió su tiempo. Las recompensas de Gambit Prime y la decisión han sido mejoradas. Existe mayor probabilidad de dropeo y tienen protección de mala suerte para que garantice un drop después de varias corridas. La dificultad de la decisión se ajustará para quienes no pueden con actividades de la temporada pasada. Los contratos para obtener las armas Pináculo, Cima de la Montaña y Wendigo se harán más accesibles. Habrá múltiples semanas de valor e infamia incrementados en septiembre. El estandarte del meme será acompañado por valor incrementado en cada evento. Mientras la temporada termina, los cofres de la Casa de las Fieras recompensarán más según se le hinchen los huevotes a Kalos. Pues claro está, en la semana de la actualización 2.5.2.2 será un reto de la comunidad, digámoslo así. Así que estén al pendiente para más detalles. También, a pesar de que los momentos de triunfo fueron extendidos, el solsticio de los héroes terminará el 27 de agosto. Así que si quieres completar todos los triunfos, asegúrate de conseguir esta maldita armadura y hacer al menos una obra maestra antes de esa fecha. Esta semana llegó la actualización 2.5.2 y como hay cosas nuevas, obviamente hay errores nuevos porque si no, no sería Bungie. Hubo un error en donde un consumible llamado imán o magneto de fragmentos de llaves del solsticio no mejoraba las probabilidades de recibir fragmentos de llaves extra, así que para no entrar en pedos, la quitaron totalmente del juego. Si llegaste a comprar algunas, no te preocupes, pues se tratará de regresar el polvo brillante que gastaste al comprarla. También existieron problemas con los emblemas del infierno prismático y lobos desatados, ya que si calificaste para tener esos emblemas, debes saber que no se pueden recoger de las colecciones, así que si los quieres usar, deberás tenerlos en el inventario de emblemas. Y así concluimos con esta semana en Bungie, donde te mostramos las noticias que ocurrieron en Bungie esta semana. Si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber para traerte más videos de los que quieres. También espero que tengas un agosto lleno de éxito y sorpresas. Buenas sorpresas, si no sorpresas de las que te hacen en prisión, o sorpresas en pruebas de embrazo. Y si quieres ver contenido de Destiny regularmente, te invito a suscribirte. Y dude, me despido. Cuídate mucho. Bye.